hola a todos yo soy gustavo masa en esta ocasión les explicaré cómo es la forma correcta de cambiar el mandril de este taladro vamos ver aquí este taladro ya no ya no funciona su mandril por lo que ubicaremos este esta parte de aquí que es un mandril totalmente nuevo lo que tenemos que tener en cuenta es que son varios los factores que causan que los mandriles dejen de ser útiles puede ser el polvo el mal uso a veces la mala implementación de del personal que lo utiliza puede causar que esto se dañe porque obviamente la verdad hay que lo que yo aconsejo es que siempre utilicemos los repuestos originales de cada marca y porque funcionan mejor en cada en cada taladro entonces ahora les explicaré un poco cómo es la forma correcta de cambiar espero que lo podamos apreciar en la parte interior hay un hay un tornillo que tiene este taladro y yo ya lo tengo un poco flojo ya lo afloje pero hay cabe recordar que para aflojar este tal estos tornillos siempre que van la parte inferior en esta vez es se utiliza un desarmador de estrella pero puede ser una llave hexagonal u otros otros tipos de llave lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre estos la función de apretado de apretado de este es en contra del reloj de las manecillas de reloj o un sentido antihorario entonces para para aflojar tenemos que girar a favor de las manecillas del reloj y y este este tornillo saldrá en esta ocasión yo lo tengo ya ya lo lo retire minutos atrás ahora les explicaré cómo se debe cómo se debe retirar el mandril es algo muy muy fácil muy bien entonces para para retirar el mandril ya dañado lo que tenemos que hacer es presionar en la prensa nuestra prensa de banco en tenaya no sé cómo lo llamen y buscar una llave que nos dé justamente la medida aquí tiene una grieta en la parte de aquí tiene una grieta en la que entra la es nuestra llave y tenemos que buscar una medida de acuerdo a la llave ahí entonces porque los diferentes medidas de taladro pues obviamente son diferentes sus medidas en esta ocasión una llave número 16 me parece que es que nos flexiona nos de allí entonces lo único que tenemos que hacer es girar girar de la parte de acá es algo muy fácil obviamente antes yo ya lo había aflojado para evitar contratiempos pero lo único que hay que hacer es girar girar nuestra llave y como podemos ver se va retirando el mandril algo fácil luego que esté ya se encuentre flojo podemos hacerlo de esta forma y como podemos ver aquí el mandril que ya no se le dará uso que ya no vale lo hemos retirado y ahora únicamente que tenemos que hacer es ubicar el nuevo que lo podemos ver aquí de igual forma se lo ubica algo muy muy sencillo hasta que llegamos a la parte de allí y ahora nos tocaría apretar pero eso sí los recomiendo proteger un poco el mandril con lo que en lo que apretemos en la prensa en la morsa o en tenaya no sé cómo como le conozcan ustedes así lo protegeremos un poco bueno así es como lo hago yo la verdad es ya depende mucho de quien lo haga y quién lo como lo hagas la forma en la que lo hago yo presionó teniendo en cuenta que no no se dañó obviamente y presionó lo logró presionar entonces eso es obviamente al final debemos fijarnos que esté muy bien apretado como lo está en este momento y ahora lo que debemos hacer es proceder a ubicar el tornillo que es algo ya fácil y secundario lo podemos mirar allí lo podemos mirar allí en ese orificio irá nuestro tornillo tenemos que hacer es ubicarlo en esa parte de allí y proceder a apretarlo ahora lo apretaré como podemos mirar aquí ya lo lo apreté con el desarmador le tenemos cuenta que este aprieta aprieta en sentido contra las manecillas del reloj podemos ver aquí si normalmente se aprieta de izquierda a derecha este apretará de derecha a izquierda haciendo este movimiento hacia acá lo podemos ver aquí algo realmente fácil entonces ahora lo tenemos ubicado un taladro y con su respectiva llave que ahora sí nos da un uso muy muy bueno vamos a ver aquí el problema que tenía yo era que la llave del taladro anterior ya no apretaba apretaba las brocas por lo que tenía muchos problemas en cambio en este con estos simples pasos podemos arreglar espero les haya servido este vídeo y será conmigo hasta una próxima oportunidad